¿Qué es la discriminación? Dentro del trabajo que estamos haciendo como sociedad y bueno, esto pone todavía en una desventaja mayor a las personas que tienen pues esta situación de vida. La discriminación sin duda, licenciado Joshua, es uno de los factores, uno de los temas vigentes en esta sociedad y que difícilmente podemos erradicarlo para poder incluir a las personas con alguna discapacidad en las actividades que hacemos nosotros y por supuesto también en las actividades laborales que son tan importantes y primordiales para las personas con estos problemas. Sí, yo ahorita en el recorte fuera de tiempo, del aire, estaba yo platicando contigo de que el 5 de enero del año 2011, como lo decía yo la vez pasada, en la entrevista pasada, afortunadamente o desafortunadamente, me tocó tener la audiencia número uno en la historia moderna de Oaxaca, que supuestamente esas audiencias iba a haber el vínculo directo entre el ciudadano que tiene un problema con el gobernante. Ese día yo le presenté al gobernador, licenciado Gadino Cue, el proyecto, donde ese proyecto habla de generar fuentes de empleo para las personas con discapacidad. ¿Cómo es este proyecto? Buscar acuerdos con las diferentes instituciones de gobierno, en lo federal, en lo estatal, en lo municipal y con los comercios empresarios que hay en Oaxaca. Tantas empresas, tantos monopolios tan grandes que hay en Oaxaca, en la capital y en las regiones de Oaxaca, que hasta el día de hoy, si ustedes se van una vuelta a las diferentes tiendas de autoservicio, no van a ver a ninguna persona con discapacidad. Y además lo que nos expone también Francisco Ramírez en el enlace telefónico que tuvimos, las personas con discapacidad que estaban laborando en el C4, ¿las han empezado a retirar de este empleo? Así es, hay muchas personas que también que trabajaban en el gobierno, que les han suprimido o reprimido su contrato que tienen y las han despedido. En lugar de abrirse más espacios para personas con discapacidad, se los están reduciendo. Así es, es que, licenciado, ha reducido notoriamente, ha crecido cada año, cada mes, cada día y cada hora. Hay personas con una nueva discapacidad y el gobierno de Oaxaca no quiere hacer nada, como que ellos tuvieran una discapacidad visual y no quieren ver los miles y miles de personas discapacitadas que habremos en Oaxaca. ¿Hay un censo de cuántas personas con una discapacidad permanente hay en ese estado? Sí, es que, la vez pasada que comentaba yo, era algo como unos 64.000 personas con discapacidad. No soy muy, es que ahorita, muy seguro, no caigo en la cifra concreta, ¿no? Pero, afuera del palacio de gobierno, a unos pasos en Jócano, en las diferentes puertas del palacio de gobierno, tenemos a tres compañeros discapacitados. Es una imagen cotidiana la que tenemos ahí, a las afueras de ese edificio, exactamente, como usted lo comenta. Y ahí está, desde hace dos, tres años, en el mismo lugar y en el mismo espacio, están cantando un señor con su micrófono que canta bonito, pero con algo de, entre Trujano y la calle que baja, que me va a ver este nombre, ahí hay un señor que toca piano con su hija, y en el Jócano andan dos que tres personas en silla de ruedas. El chino que vino conmigo ese día, que anda teniendo bolsas de quena, ahí está en el centro, no estamos pidiendo que nos den limosna, como decía ahorita el compañero, que tenemos trabajo digno, honrado, que nos hagan útil a la sociedad, que no nos hagan discapacitados mentales, somos discapacitados físicos, pero mentales, ¿no? Claro, porque no lo son, por supuesto. Esa es la inquietud, la importancia que sufro yo en primera persona, y sufrimos todos los compañeros con una discapacidad en Oaxaca, que no, en lugar de que nos abren los espacios de gobierno, en las empresas, no hay, que nos cierran, y nos cierran la puerta como si fuéramos unas personas que apetejáramos, o que no sirviéramos para nada. Y eso es un error total y absoluto, licenciado. He conocido gente con discapacidad, gente que realiza a veces actividades todavía con mayor intensidad y con mayor empeño que una persona que cuenta con todas sus extremidades, con todos sus miembros y con todos sus sentidos. En lo particular he visto gente en esta zona del mercado de abastos con discapacidad permanente, que día con día se esfuerzan por llevar el pan a su casa. Y créanme que una discapacidad, la falta de alguna extremidad o brazos, no ha sido obstáculo para que ellos salgan adelante. Pero sí es necesario que las instituciones y la iniciativa privada también creen nuevos espacios para personas con esas características. Sí, yo es que voy a tener, o estoy buscando, si el gobierno de Oaxaca no quiso aprovechar y no quiso ser el escabo número uno para que pusiera en el centro a nivel nacional de que se estaban preocupando por sus personas con discapacidad, voy a tener que buscar por medio de otros medios o de otras instancias gubernamentales o políticas para que este proyecto que yo le presenté hace tres años y medio al gobierno de Oaxaca se haga realidad. ¿En qué se basa este proyecto? La base es que hay diferentes clases de personas con discapacidad. Lo primero que se tiene que hacer es clasificar a la persona con discapacidad hasta dónde está el grado de discapacidad. Empezar a hacer cursos, talleres, para que comiencen ellos a ser útiles. Yo lo decía, he discapacitado, la misma sociedad y el mismo gobierno le ha enseñado a ser inútil a algunos. Nos gana la pereza. Que es así que yo pudiera decir, como no tengo bebos, puedo subirme a un camión de transporte urbano y con el simple hecho de sacar mis manos, puedo decir que me den una moneda. En ese momento, el discapacitado se vuelve inútil, perezoso, y pues ya sabe, en lugar de trabajar cinco, ocho horas, que no podemos trabajar como cualquier persona normal las ocho horas o más, pues ya nos acostumbramos a una forma de vivir y hay compañeros que por la misma necesidad están ahorita en diferentes transportes urbanos cantando pidiendo la moneda y se les ha hecho ya la forma de vivir. Entonces, es que el proyecto habrá como recaudar primero la información que hay de cómo a las personas con discapacidad en Oaxaca, en la capital, y en las ocho regiones. Segundo, clasificar a las personas con discapacidad hasta donde es el grado que tienen ellos de su propia discapacidad y empezar a vincular, a canalizarlas por medio de cursos, talleres, para que vayan a tener un oficio, una normalidad, otras personas que son profesionistas, que pudieran encaujarse en una labor dentro del gobierno. ¿No hay una instancia en específico que esté dando atención a este tema que usted nos comenta, licenciado? Pues supuestamente siempre han dicho que el discapacidad es chachal. Si no es así, hemos ido al discapacidad, he ido yo, y nadie que hace caso, que se echan a bonita, que vean este departamento, que vean otro. Si uno quiere hablar con una persona encargada de la discapacidad en el discapacidad, o no tiene tiempo, o cae una reunión, o salió fuera a una visita a otra región con la esposa de un gobernador, no sé qué es lo que está pasando, archipatía, o porque piensan ellos que como son normales, porque ese es otro problema que hay en la dirección de discapacidad, o en las oficinas de discapacidad, en lugar de que hubieran más personas con discapacidad trabajando ahí, son personas normales los que se encargan de la discapacidad. Claro, es contradictorio. Ahora digo, ¿a poco una persona normal, vamos a poner un ejemplo, todos los compañeros que estamos ahorita aquí, ustedes son normales físicamente y médicamente, ustedes no ven a vida como la veo yo, con una discapacidad, y yo esa discapacidad la traigo desde que nací, ahora vamos a tener que poner a las personas que estaban bien, y que por un accidente, están ahora en una silla de ruedas o discapacidad, que se den a vida diferente desde el ángulo que está ubicado el día de hoy. Con todas las complicaciones que esto trae, por supuesto. Así es, muchas complicaciones, pero pues, es un llamado nuevamente, ¿no? Y aprovecho los medios y es que tu rama de esa entrevista para que el señor gobernador nuevamente se dé cuenta de la realidad que vivimos en Oaxaca, las personas con discapacidad. Yo no tengo nada contra el señor Gavino Cuez. Desde hace cuatro años me presenté el proyecto y él autorizó que se hiciera la realidad, pero la realidad es otra. Vamos a hacer una pequeña pausa, licenciado Joshua Valencia Hernández, auditorio, regresamos después de estos mensajes para continuar hablando sobre los grupos vulnerables, las personas con discapacidad, ¿qué tanta oportunidad tienen de desarrollo en este estado, en el estado de Oaxaca? Regresamos en unos segundos.